Buenas, buenas, buenas. Tutorial rápido para unirte a nuestro nuevo servidor. Absolutamente nuevo, pagado por AsleepSleep, un saludo grande, de Java Bedrock 1.16.5 o más. Paso 1, como siempre, suscribite, no seas hijo de puta. Paso número 2, vas a cliquear en el Discord que está acá en la descripción, el primer link que te va a meter a nuestro servidor de Discord. Una vez que entres a nuestro Discord, hay dos opciones, o ves re pocos canales o ves todo. Si ves pocos canales, vas a entrar al canal de verificación y vas a mandar algo, cualquier cosa, como tu cuputo o lo que vos quieras, y automáticamente el bot te va a dar el rol de verificado. Una vez que estés verificado, o si ya estabas verificado, vas a ver todos nuestros canales. Te venís al de Minecraft nuevo servidor, donde vas a encontrar la IP, y el puerto es lo mismo para Java y Bedrock, la única diferencia es que Bedrock te los pide por separados, así que arranquemos con Bedrock primero. Vas a venir acá, copiar, te venís a Bedrock, acá está mi nena, re kawaii, jugar, servidores, agregar servidor, pones el nombre que vos quieras, desatados, por ejemplo. Pegas eso ahí, venís acá, copias el puerto, no seas boludo y pongas un espacio de adelante como yo, y pones save ahí, y en fin, lo vas a ver acá, vas a poder jugar automáticamente nuestro server. Esto es lo mismo para teléfono, Windows 10, PlayStation, ojo que ustedes tienen que hacer un par de pasos más, y todas esas hueás. Acá estás ya en nuestro menú. En fin, sacame de acá, horrible. Siguiente, vamos a Java, copias, venís para acá, multiplayer, agregar server, IP completa con puerto, le pones tu Q473, suscríbete, y te metes acá. Una vez que estés acá, te va a pedir loggearte, ahí está, y tenés que hacer lo siguiente, ves acá, register, contraseña, contraseña, vas a poner register, la contraseña que vos quieras, ok, lo importante es que te la acuerdes. Yo pongo tu Qputo, acórdatela, ahí está, ya podés jugar. Si no juegas hace mucho, en vez de pedirte que te registres, te va a pedir que te loggees, lo que vas a hacer va a ser poner login y tu Qputo, tu contraseña, la que sea, la que te acuerdes, una vez. Eso es todo por ahí. Login y register. Paso 1, recomendadísimo, poner barra texturas, que te va a bajar el pack de texturas de este server. Haceme caso, te conviene. Además de bajarte las texturas, con el barra textura, tenés que bajar el Optifine. Búscalo, es re común el plugin, está por todos lados. Lo vas a necesitar para ver varias de las cosas, como las armaduras de cuero que te da Rakan. Ahora lo vemos. Otro consejo que te daría casi de inmediato, después de las misiones estas re básicas, es escribir en el chat, Trigger, CH, Toggle. ¿Qué te va a hacer esto? Te va a poner las coordenadas acá, para que no tengas que estar, viste, boludeando a cada rato con el F3. Ahí tenés las coordenadas mucho más fácil y bonitas acá, así que de vuelta, Trigger, CH, Toggle en el chat. Para sacarlas escribís de vuelta lo mismo. Una vez que llegás a este servidor, vas a querer hablar con la hermosa Keris, que te va a dar una misión. Veo que eres nuevo, voy a hablar con Rakan. Boom. Hablaste con la piba, venís acá abajo, ahí está el buen Rakan. Este chabón te va a contar un montón de cosas re importantísimas y te va a dar tu kit de start, que es una armadurita, un casquito, un escudito, boludeces, viste. En fin, chao, nos vemos maestros, gracias. Gracias. A continuación, ya podés hacer lo que vos quieras. Te voy a dar un par de tips rápidos. Para este lado tenés la plaza principal. Acá tenés arquería. El chabón este vende unos arcos rechetados. Míralo después, no pasa nada. Hola dueño, ¿cómo va? ¿Vas a correr para el pueblo? ¿Vas a venir por acá? Hola Orson, están ya los muchachos jugando. Acá tenés toda la plaza de gente que vende cosas. Qué sé yo, mochilas, podés comprar ahí. Acá podés comprar esto. Esto va a ser importante en segundos, ya te lo muestro, espérame. Varios arcos chetados, 3x3x3, no sé, está lleno de cosas. Ustedes exploren, averigüen. Acá hay una casa de subastas. Averigüen todo esto. Chetadísimo. Pero lo importante está acá. En este lugar, dame unos bloques de diamante. Dame un par. Dame 64 nada más, eh. Vas a hablar con esta mujer linda y le podés comprar toxis. ¿Qué vas a hacer con estos toxis? Ya te cuento. Comprale un par. Comprale por ahí. ¿Qué me importa? Venís acá y este chabón te vende los ya, la otra moneda del canal. Del canal, dice el boludo, del servidor. Vas a agarrar eso. Ya y toxis, las dos monedas que tenemos acá. En fin, una vez que tenés todo listo para salir, te podés venir al survival por acá, mirá. Vas a correr todo al final del pueblo este espectacular que se mandó a sleep. Y vas a llegar a el warp de survival. Cuando estás en el warp de survival, le das click. Carga un toque. Y ya vas a estar libre para salir y explorar el mundo como quieras. Ahí afuera, full survival, mobs, muerte, pvp, destrucción. Todo. Preparate para morir. Bien, con el ya que habías conseguido, vas a venirte a este chabón y le vas a comprar lo siguiente. La flecha de protección, ¿ok? Con esta flecha recontragrosa vas a poder proteger tus tierras para que no te la rompa todo el mundo. Ahora te muestro. Transición épica. Bien, vamos de vuelta al survival. Acuérdate, acá afuera hay pvp, destrucción, muerte, todo lo que tengas miedo. Adentro del spawn no vas a poder construir nada. Así que si salís corriendo ahí al spawn y decís, ah, no puedo construir, ayúdame tuku, ayúdame sleep. No, te vamos a decir. Anda y warpía. Así que tómate el warp ese y vas a estar acá afuera en el mundo de la muerte, donde ya hay gente empezando a construir un par de cositas. Vas a tener mobs re peligrosos. Acá hay gente viviendo. Hola maestro, no sé quién está ahí. En fin, cómo proteger tu tierra. De a poco vas a ir ganando bloques por estar jugando para proteger la tierra. Una vez que tengas la flecha esta, vas a venir donde quieras proteger vos y vas a dar clic derecho y de ahí te vas a venir al lado opuesto y vas a dar clic derecho y te va a quedar esta zona de protección donde vos podés construir lo que quieras y nadie más lo va a poder romper. Si querés que puedan romper cosas, por ejemplo, el crack, vas a hacer lo siguiente. Trust el crack y ahora el crack va a poder construir acá también. Si no querés que construya más porque te está por robar, le tenés que dar un trust el crack y ya no puede construir más. Si querés agrandar la zona, te vas a venir a una esquina y le vas a dar clic derecho con tu flecha siempre y la agrandás o clic derecho y la achigás. Ok? Facilísimo el plugin de protección, todo lo que esté adentro es tuyo, papu. Listo. Otra cosa que me acordé acá mientras hablábamos de los terrenos, el tuco del futuro, es si te quedás trabado en el terreno de alguien más, barra traped para salir. No me digas, eh, tuco no, salí con traped, chau. Otro consejito, apenas arrancaste conviene hacer barra trabajos y vas a empezar a elegir tu carrera como en la vida real para fracasar de manera épica. Elegí lo que quieras, casi todos van con minero, qué sé yo, no sé ni cómo es. Vas a empezar a ganar platita esta por minar, entre otras cosas. Hay de pesca, de talar, de bla bla bla, pociones, qué sé yo, un montón. Vos fíjate, esto es un servidor, metele onda. En fin, la plata esta de momento no sirve nada, pero empezá a ahorrar, maestro, porque te va a servir eventualmente para un montón de cosas. Esta es la temporada 1 del server. El server va a ir saliendo con estilo episodico, viste? Vamos a ir sacando cosas nuevas todo el tiempo. Vamos, digo yo, en realidad es todo el buen sleep. Yo no estoy haciendo nada, pero bueno, eso. Disfruten. Para más comandos más importantes podés poner ayuda y vas a ver todos los comandos que tenemos acá. Cómo bajar las texturas, las habilidades, trabajo, renunciar trabajo, subastar dinero, qué sé yo, un montón de boludeces. Fíjense, exploren, aprendan. Tenemos estos texture packs hermosos, llenos de cosas nuevas, biomas nuevos, refacheros. Miren lo que está de esto. Espectacular. En fin, muchachos. Fuera. En fin, bueno, algo que se ve ahí arriba también. Tenemos niveles, por cualquier cosa que vos hagas, cualquier cosa que hagas en este server te va a dar niveles. Te venís acá y con la pala, picas, experiencia de excavación épico. Con el pico, picas, experiencia de mining, zarpado, corres mucho, te va a dar endurance. Saltás, te golpeás, acrobatic, qué sé yo, es un RPG. Es Minecraft con un RPG, es tremendo. Hagan todo lo que quieran, salgan, exploren, suban de level, ganen trabajo, vayan a la tienda, compren cosas, maten mobs. Los toxi, para cosas grosas, los ya, para cosas más tranquilas, pero igualmente grosas, como la pala de protección. Ahorren esto, ahorren esto. Toda esta plata les va a servir, muchachos. Otra cosa, amigos, en este servidor no hay tumbas. Si te morís, todas sus cosas se van al piso. Fijate. Me morí todo al piso, amigos, así que apurate, corre y agarra tus cosas. No quiero que me lloren a mí, ni a Slip, ni a nadie, con que van a perder sus cosas, porque es así. Los mobs también están cada vez más difíciles, van a ir subiendo de nivel, cada vez van a hacer más daño, así que prepárense, equípense, porque este servidor no es para casuales. Lamentablemente, acá vamos a crear machitos. ¿Qué haces, Billy? ¿Todo bien? Bien, boss. En fin, nada, seguimos. Como te decía, el servidor tiene pvp, así que tené cuidado cuando te cruzas a otros jugadores, porque te pueden matar, los podés matar vos, todos sus ítems se van a perder, así que andá con cuidado en este tierra salvaje. No le des tu posición a cualquier persona, andá con miedo, sé paranoico, cuida tus cositas, no confíes en todos. Por cierto, tenemos anti-hacks, tenemos anti-x-ray, tenemos anti-todos, si tratás de hackear lo que sea, te vas a ir recontrabañado, está todo el tiempo el staff, gente como Diamond Black, ahí lo tenés, el titán, analizando y viendo todo el mundo, portense bien muchachos, no rompan nada, tratemos de disfrutar este server nuevo, como corresponde, survival, con RPG, con niveles, con misiones, con facciones próximamente, con un montón de cosas que están pasando por la cabeza de Slip en este momento, sin parar, así que amigos, disfrútenlo, pasen lo lindo que este servidor lo hicimos para todos ustedes, para que lo disfruten. Bueno, para cerrar, este server no sería posible sin el buen Aslip Slip, así que por favor, vayan a su canal de YouTube, dropenle un sub si pueden, ahí, pum, estoy en mi cuenta tal, por eso no estoy suscripto, no te enojes, en fin, va a estar haciendo streams también, y lo otro, también desde Discord, tienen la parte de donaciones que el server lo está pagando toda Slip, pobre, así que si pueden donar, le dan una manito ahí, en la parte de rangos, toda esta plata va a ir 100% para el server, guiño, guiño, así que los rangos vienen con mochilas, roles ahí en el servidor, varias cosas más, y bueno, eso es todo. Última cosita, próximamente un server de Discord exclusivo para el server para que puedan preguntar ahí sus cosas, armar facciones que se están por venir pronto también, en fin, un montón de cosas nuevas, y nada, eso es todo muchachos, muchas gracias. Si me olvidé algo, como siempre pasa, me avisan y lo chequeamos y lo edito o lo saco o lo pongo, en fin, nos vemos en la próxima amigos, gracias, chau chau, bye. Gracias. 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 Gracias.